Matamoros, Durango, Matatrán, Villahermosa, Mérida, ahí les paso a gente viajero. Antes que nada yo quiero una botella de vino, porque vengo del camino, quiero vino del más fino, a que la gente viajero sea más fina, porque vengo del camino, denme vino del más fino, a que la gente viajero sea más fina, siempre que llega una plaza, busco a las más cariñosas, a las frietas más hermosas y a las buenas resbalosas, soy el agente viajero muy congisado, a las frietas más hermosas y a las buenas resbalosas, a que la gente viajero sea más fina, al fin y al cabo que cualquiera se divierte, que en esta vida todo el mundo es un viajero, que no quisiera disfrutar de su buena suerte, pa aprovecharse del amor y del dinero. Vengan y vengan por ellas, voy a brindar por las bellas, que me traigan más botellas, que quiero brindar por ellas, soy el agente viajero muy conquistado, que me traigan más botellas, pa tomármelas por ellas, a que la gente viajero sea más fina, vengan al escuadrón de agentes viajeros, Don Abor, llegó su agente, ¿qué les hurto? ¿harina, frijol, ropa hombre, zapato dama? ¿lo va a querer? ¿se va a acabar? ¿me huele siempre de frente? Siempre que llego a una plaza, busco a las más cariñosas, a las fritas más hermosas, y a las buenas resbalosas, soy el agente viajero muy conquistado, a las fritas más hermosas, y a las buenas resbalosas, a que la gente viajero sea más fina, al fin y al cabo que cualquiera se divierte, que en esta vida todo el mundo es un viajero, que no quisiera disfrutar su buena suerte, y aprovecharse del amor y del dinero, vengan y vengan por ellas, voy a brindar por las bellas, que me traigan más botellas, que quiero brindar por ellas, soy el agente viajero muy conquistado, que me traigan más botellas, pa tomármelas por ellas, a que la gente viajero sea más fina, arroz, doña Lupe, a que la gente viajero sea más fina, frijol, don Salomón, a que la gente viajero sea más fina, vallas rojas para damas tristes, a que la gente viajero sea más fina, zapato tacón bajo, punta chata, a que la gente viajero sea más fina, calzón elástico para joven, a que la gente viajero sea más fina, pastillas de esas para las dos, a que la gente viajero sea más fina, discos musar, a que la gente viajero sea más fina, yo no vendo disco pirata, a que la gente viajero sea más fina, ¡Suscríbete al canal!